Grupo Cero Televisión Buenas tardes, buenas noches Estamos en el aire En el aire de los cojines ¿Cuántos cojines tiene Virginia? Qué mujer, qué cojines ¿Qué cojines o qué cojones? Ten cuidado, no te cojas Corre, corre, corre Te coge el toro ¿Qué tal? Estamos en el programa Ellas ¿Cómo? La tora No el toro La tora No es como la Biblia Pero el judaísmo La tora Claro Estamos estudiando Estamos estudiando Moisés Y la religión monoteísta En el seminario Sigmund Freud Entonces es algo de eso Estamos muy conectadas ¿Y qué era? ¿Egipcio era? ¿Qué era Moisés? Sí Sí Pero condujo al pueblo israelí Hasta Israel Bueno, no sé si Moisés quería que llegaran a lo que han llegado No, pero bueno Está muy bien el texto de Freud Además de la vertiente psicoanalítica por supuesto del texto Pero como que rectifica la historia y la leyenda Nos muestra cómo la leyenda se ha ido realmente refundiendo, transformando Ese Recomendado para todo el mundo leer ese libro Moisés y la religión monoteísta Y era un conductor Moisés ¿No? Un líder Moisés era un conductor Un gran conductor Un líder Los condujo a través de él ¿No? Les hizo cruzar el río Todo por la economía ¿No? Porque buscaban tierras prósperas para sembrar y tener En busca de otras tierras pues también Eso fue lo que les prometió ¿No? Una tierra donde emanaba la leche y la miel Pero lo que pasa que hay varias También él tenía su motivación Porque según este texto de Freud Él, lo que claro Era el portador de una religión que había quedado Egipcia Un primer intento de religión monoteísta Y entonces él pues también va a implantar entre ese pueblo Esa religión ¿No? La monoteísta La monoteísta Sí Claro, porque es el pasaje ahí ¿No? Del politeísmo al monoteísmo Exactamente Que ya había habido un intento en el pueblo egipcio Con el rey a Monjatep pero fracasó Duró unos años, 17 años y enseguida Bueno, es para invitarles a matricularse en el seminario de Sigmund Freud Que es muy interesante Que tenemos unas profesoras estupendas Y que vamos aprendiendo, leyendo a Freud y aprendiendo un montón Pero una cosa, hablando de la historia Pero hay muchas personas que inician cosas Pero no continúan En el grupo cero se inició una escuela de poesía y psicoanálisis Un movimiento científico-cultural Que este año cumple Que este año cumple varios aniversarios este año Bueno, la escuela se fundió en el 81 Estamos en el 21 Mira vos, y estamos en el 21 Mira vos, mira vos 40 años 40 años de escuela 40 Y las revistas, ¿No? El papel de difusión que tuvo siempre Las revistas que duraron más que lo... Hay un móvil que está haciendo interferencia ¿Puede ser ahí cerca, Virginia? Ahí, perfecto Gracias Claro, la importancia de destacar esa permanencia Porque eso es lo que... Lo que... Más marca las características del grupo cero Que seguimos en esos rubros Con los que iniciamos Que no hemos abandonado a ninguno de ellos La poesía, el psicoanálisis, el cine, la pintura El lema es permanecer, ¿No? Si permaneces todo va pasando Vas creciendo, vas adiciendo más adelante Bueno, en nuestro caso, ¿No? En nuestro caso, ¿No? En nuestro caso, porque tenemos un pensamiento Que tenemos la suerte de tener un pensamiento Entonces vamos a ir creciendo en ese pensamiento Claro, hay otros que permanecen en la droga toda la vida Y tampoco cosechan mucho, ¿No? Que es la escritura de Menaza Que también este año se cumplen 60 años De la primera publicación de Miguel Oscar Menaza Pequeña historia del 61 O sea, es un año de celebraciones por todo lo alto En el 71 se publica el primer manifiesto del grupo cero Todavía no era una escuela, pero ya era una... Comenzaba como movimiento Una forma de unir la poesía y el psicoanálisis De tomar a Marx, ¿No? El marxismo De servirse de pensamientos de la época Porque claro, hay que decir que en el siglo XX Se produjeron dos teorías científicas muy importantes Que son el psicoanálisis y el marxismo Y que sí Sí, la editorial Grupo Cero también Cumpleaños, claro No, la editorial se funda en el 74 ¿La editorial no son esos? Pero... Con la revista Grupo Cero número cero Es del 74 El 74 El 74 es el año de la historia Hay varias celebraciones 60 años de pequeña historia 40 años de la fundación de la escuela que se funda en Madrid 50 del manifiesto El manifiesto, 50 años y luego era... Pues sí, el flamenco de día Exacto Ay, me apabullan, me apabullan ¿Cuántos ladrillos de décadas me tiraron por encima? Bueno, pero ya lo tenemos como loco para este año Así que nos va a ir acompañando y nos vamos a dar cuenta De esa permanencia y de esos rubros y de cómo las cosas se suman y no se abandonan Es importante como tú decías Es ese lema de permanecer y triunfar Eso es lo que queremos permanecer En ese camino de construcción Porque claro, hablábamos de Freud y Moisés Y la religión monoteísta Es decir, nos guía el pensamiento psicoanalítico Y cómo nos guía estudiándolo Aplicando el método psicoanalítico en nosotros Nos guía la poesía, nos guía el trabajo de esa grupalidad Claro, el abandono es... Esa palabra que nombraste, abandono, es fatal, ¿no? Te lleva a la muerte el abandono Porque dejas de hacer un montón de cosas Abandonar, dijiste, ¿no? Sin abandonar Es decir, permanecer sin abandonar Claro, a la muerte vamos a ir, estamos abocados Pero claro, hay caminos Porque nosotras moriremos algún día Pero en ese permanecer Eso te pasará A mí no me va a pasar Claro Pero va a haber otra permanencia en nosotros Por nuestras producciones Por nuestra participación en el grupo Por lo que eso nos da Más allá de la vida que podamos tener Que además es una vida muy interesante Sí, aparte que también alarga la vida, ¿no? O sea, hay caminos hacia la muerte Hay unos que son más cortos y otros que son más largos, ¿no? Cuanto más trabajo vas haciendo También vas alargando tu vida Puedes ir pensando Nuevas décadas Claro, el otro día amenaza Tú leías las notas Ese libro inédito que está preparando Y él decía Que se quiere morir sin ninguna enfermedad Es decir, morirse Cuando tengo que morirse Y cuanto más adelante mejor Porque tiene muchos proyectos en marcha Pero no morir por una enfermedad No, enfermo de algo, ¿no? De no haber procesado algo de la mortalidad Como también decía Irla Claro, porque Dice también que la Que uno se enferma Para no pensar la vejez, ¿no? Así te quedas pensando la enfermedad Sufriendo la enfermedad Pero es para no pensar la vejez Para no preparar Es mejor conocerla Bueno, pero no pensar la vejez Porque ¿cómo la piensan? Digo, ¿quién ha pensado la vejez? Mira cómo la piensan ¿Qué vejez es esa? Mejor no pensar ¿No? Digo que gracias a amenaza Tenemos frases nuevas Para poder pensar la vejez Pero antes de amenaza ¿Qué hay? Sobre la vejez Estaba el deterioro Fundamentalmente Pero no la sabiduría Que es la que se adquiere con los años, ¿no? Porque de tanto ver De tanto escuchar De tanto decir Ya tenés algún saber No, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Para algunos, ¿no? Para algunos que han podido No solo saber No, no todos He analizado toda la vida, Norma Pero... Que para ti que te has psicoanalizado toda la vida Que escribes ¿No? Sí Que... Digo, que llegas a la sabiduría Hay diferentes tipos de vejez Hay personas que... Y diferentes tipos de sabiduría Porque sabiduría que es Me sé frases Y otra sabiduría Que es la sabiduría del saber De saber vivir De incorporar todos esos conocimientos científicos Y articularlos en tu vida Y en lo que transmite la vida Y eso no lo dan los años Y eso se ve en cómo vives, ¿no? Sabiendo que eres mortal Porque también hay muchos que niegan la muerte Que se creen inmortales Claro Eso no es ninguna sabiduría Es una estupidez Una cosa neurótica De rechazo A esa puntuación Bueno, no Pero la sabiduría No es decir frases vacías Eso lo hagas Refranes Eso no es la sabiduría Esa es la letra muerta La sabiduría La sabiduría es mantener un pensamiento vivo Y tener algún saber Pero el saber ¿Qué te lo da? ¿Qué te lo da el saber? El saber te lo dan los actos de la vida Eso ¿Cómo sabés? Si no hay interpretación No tenés saber Es decir La interpretación es un acto Algo que incide sobre vos Que te transforma, claro Digamos, claro Estamos todas psicoanalizadas Es una comunidad de psicoanalistas esta ¿No? Donde ya tenemos otros carriles Otros andaribeles Por los que circular Pero bueno Es un consejo también, ¿no? Para la población A ver si aceptan De una vez por todas Que con psicoanálisis Se vive mejor Se vive mejor, ¿no? Una cuestión económica Se vive mejor de la cabeza Claro Poder soportar Las contradicciones que se dan En la sociedad En la que vivimos actualmente, ¿no? Poder llevarlo con Sin volverte loco Yo creo que es Para eso es una máquina El psicoanálisis Que es que era una necesidad Para este momento histórico Social, económico Y político En el que estamos viviendo Entonces Claro, era necesario Ahora están preocupados Por la salud mental Están muy preocupados Porque dicen Que está afectando a los médicos Y a los que están Llevando adelante Esta Esta tarea, ¿no? De vencer al virus Y están preocupados Por la salud mental Claro, la gente está agobiada, ¿no? Y está chupando la angustia ¿Vos sabés lo que es estar En una UCI? La angustia de muerte Todo el día Bueno, la angustia Bueno, la angustia Aquí en Madrid Las UCIs modernas estas Que diseñan Pues no hay luz No hay servicio de limpieza Te sirven la comida como El café Te puedes duchar Qué horror Se preocupan pero no se ocupan, ¿no? Qué tragada Un país del tercer mundo Ya lo decía Ya lo decía, amenaza, ¿no? Van a hacer de la sureuropa Exportar el modelo de América a Europa Es que ya está pasando Es muy interesante Algo que ha pasado en Holanda El gobierno holandés Ha tenido que dimitir Porque ha habido una sentencia ¿No? Ha habido un fraude de Hacienda Que ha hecho devolver unas subvenciones Que estaba hecha para, bueno Para una población Que cumplía los requisitos De esas ayudas Para llevar a los hijos Exactamente Bueno, pero seguramente también holandeses Con bajo recurso económico Podrían acceder, ¿no? Pero Hacienda les reclamó Hasta 100.000 euros A muchos de esos inmigrantes Que habían recibido ayudas Para llevar a sus hijos A guarderías, etc. Y ayer leía Que es una abogada De origen español De Cáceres La que ha liderado Esta denuncia Y esta lucha Durante años Donde había un fraude Había una equivocación Esas personas Que habían solicitado esas subvenciones Cumplían todos los requisitos Y no la usaron En algo que no fuera eso Entonces, que era Porque eran musulmanes Porque eran inmigrantes Y bueno Y al fin y al cabo Ha tenido que dimitir Ese gobierno holandés Entonces, interesante también Que se denote esa corrupción Y que se luche y se persigan No sin arduo trabajo Y además al completo Y además Pasó otra cosa En España Con las vacunas Que se vacunaron Gente que pertenecía Al poder Digamos Porque eran No sé si eran concejales O eran Que derivaron Que derivaron Las vacunas Que estaba para una población Determinada De primer riesgo Y se las pusieron ellos Y entonces Los denunciaron ¿No? Y ahora están ahí Con un lío Parece que los van a hacer Dimitir a esos cuatro o cinco Claro Yo creo Que hay gente Que traga mierda Pero hay gente Que hay que decir Yo no quiero tragar mierda Prefiero denunciar Y tengo mis derechos Y está la constitución Que está para ¿No? Para defender los derechos De los ciudadanos Y que además Es una constitución Bastante adecuada Y que se tiene que cumplir Entonces no quiero tragar mierda Quiero denunciar Que eso no Está Conforme a la ley Hubo otra nota Muy interesante De menaza Que decía Que No cumplir ciertas Reglas o normas Ideológicas O morales No era delito Los delitos Son aquellos Que contempla El código civil Y el código penal Pero Es decir Esas cosas Uno tiene que cumplir Lo que viene En esos códigos Y luego están Los códigos morales Y ideológicos Que no son delitos Que son cosas Que uno puede pensar Diferente A esas morales Establecidas A esos pensamientos Establecidos Pero viste Que en nuestro mundo Se mezclan las cosas Hay una película Super buena Donde a uno Le juzgan Porque el día Que murió la madre Estaba La playa Y le acaban Juzgando Y condenando Por una cosa moral Sí Es muy interesante La novela Sí Está muy mezclado Claro Ese señalamiento De menaza Me pareció Claro que uno Tiene que saber Dónde están Esos límites De la sociedad En la que vive Y dónde está Su libertad También Que tenemos libertad También Para pensar diferente Y eso no es delito Acá tenemos A los catalanes En la cárcel Por pensar Diferente Lo que puede pasar Cualquier cosa En el 2021 ¿No? Viendo lo que Digo que un hospital Que no funciona Como hospital Y que se llama hospital Que se manda ¿No? Que leí esta mañana Que decía Que todos los profesionales De la salud Que les dicen Que tienen que ir A trabajar a este hospital Tienen que ir Sí o sí Porque si no Van a perder su trabajo Bueno Eso es un chantaje Eso es anticonstitucional Es un chantaje Es lo que está funcionando Ahora Digo Porque hay un montón De cosas Ilegales Que se están haciendo Totalmente ilegales A ojos de todo el mundo Es decir Que estamos Todos cómplices Sí Además No son puestos nuevos Sacan De otros hospitales Personales Para llevarlo ahí A un hospital Que ni siquiera Cumple con sus requisitos Pero debe estar Como absolutamente Prohibido Contratar Nuevo personal En sanidad Debe haber Como una prohibición Total Porque si no ¿Por qué no amplían Partidas para Contratar Nuevo personal Si se están yendo Todos nuestros jóvenes A trabajar Bueno Porque ellos Obtienen más rédito Cuando firman Un contrato De una nueva Licitación De una Constitución Ahí hay una Mordida Eso y otra Que tienden A privatizar Claro Pero es que están derivando Que todo está Lo público Está hecho una mierda Que hay que privatizar Es que hay concierto Con los privados Es que están haciendo Si tienes que hacer Una prueba tal En uno público Ahora te derivan A los privados Porque ¿Recordáis a lo Puddei? Pues algo así Y visteis en Estados Unidos Que ahora van a Obligar Tienen una ley Especial Para poder obligar A las compañías privadas De salud Porque claro Como está casi todo privatizado Como ya aquí También sucede A ponerlas A trabajar Al servicio del Estado O sea Lo regulan así Teniendo una ley Excepcional Que pueden aplicar Una vez Como una cosa Tan excepcional Como es la pandemia Pero fíjate Digo que es otra Otra forma de pensar En la que nosotros Ya estamos Porque ya El modelo Es el norteamericano Era el mejor El mejor de Europa Hace unos años El sistema Hace unas décadas Mejor dicho El sistema sanitario español Era el mejor de Europa Y uno de los mejores Del mundo Público Sanidad pública Se ha roto todo Desde que Los recortes De Rajoy No sé si antes Ya había habido Claro Pero hay una Convivencia De toda la población La población Aquí en Madrid Igual Volvió a votar A la derecha Volvió a votar Esta corrupción Esta situación Que dejó Las arcas Del gobierno Municipal Y la comunidad Agotadas Sale otra noticia De que hay un montón De deuda De pagos De contratos De las administraciones Madrileñas A los proveedores Los autónomos Las empresas Que le ofrecen el servicio Bueno pues Han ofrecido el servicio Pero no han cobrado Entonces Un montón de empresas Que se arruinan Por favor Han hecho su gasto Han hecho su trabajo Y el que le tiene que pagar Que ha contratado ese servicio No le paga Entonces Somos un poco cómplices De dejar que eso pase Claro Que en cuenta Si en cuenta Digo que Si antes Tendremos que estar Manifestándoles Y decir Esto no puede ser así Y viene de atrás Además Porque este modelo Que ya nos empezaron A meter Desde hace décadas Poquito a poco Pero La desindustrialización O sea Ha sido algo Que ya sabíamos Que iba a derivar En esto Pero es como Nos pasa Es que también Nos gusta darnos Con el látigo A los españoles Hacemos cosas Que ya sabemos Que van a acabar mal Y luego Nos flagelamos ¿No? Es un Una cosa muy cristiana Quizá Muy O muy católica No sé Muy Reliciosa Tú dices No es solamente La Semana Santa Lo que te gusta Es por algo Van La culpa Debe ser Sufrir Para conseguir El cielo Ah También Claro O cuando suban Se van a enterar De lo que es Además Con las cosas Que hacen en la tierra No van a llegar Al cielo No recordáis Los chistes Es que no llegas También hay que ganarse El cielo ¿No? No sabemos Cómo es Pero actuando Como se actúa No se consigue El cielo En vida ¿No? Porque también Se puede vivir Como decía También Menaza En otra Otra de las frases Que leímos El mundo Si se nubla Es porque Se tiene que nublar Pero yo tengo Mi propio sol ¿No? Soy un grupo Y Breton Creo que es el que Dice Quiero Más allá En vida Claro Claro Que la vida Podría ser tan diferente O sea Eso que nosotros Conocemos Como una vida Tan diferente Podría extenderse Para muchas personas ¿No? Esa vida Poder vivir bien Sin tanto sufrimiento Por lo menos ¿No? Pero claro Sin tanto odio Hacia los demás Es decir Aplaciguando Esa rivalidad Esos celos Esa envidia Que bueno Que son infantiles Que provienen De esos primeros momentos De esa intolerancia A lo diferente Y aceptar Que no tenemos Que pensar lo mismo O tener lo mismo Recorrido Y por ello También podemos Convivir Tolerarnos Aceptar Para eso están Las normas sociales Para eso están Esos códigos ¿No? Para evitar Ciertas tentaciones Que son precisamente Aquellas Que tendemos A desviarnos ¿No? Pero claro Hay que Respetar Esos códigos Y está la obediencia Pero también Está la desobediencia En juego ¿No? Porque todos Estos que salieron Ahí Hacer la Elvotección En época De En época De racionamiento ¿Cómo es? En época De queda ¿No? Confinamiento Confinamiento ¿No? Está en los que Obedecen Y están los desobedientes Claro Pero yo también Plantearía Porque No sé si son tan Desobedientes Los españoles Pero a veces Yo diría ¿Obedecen a su mamá? ¿Obedecen a la abuela? Es decir ¿A qué obedecen? Porque decíamos Si no consiguieran Tener un pensamiento Pues eso Más ampliado Más social Pero a su mamá Psíquica Quiero decir Que también O sea Aparte de la tendencia Del ser humano A ir a esa situación De confort Es decir Quedarse dentro De sí mismo También Estos modelos Que hemos importado Tienden a ese Individualismo A cortar las relaciones Entre las personas A dificultar La sublimación A dificultar La entrada A la social Al trabajo A hacerse Pero ¿No ves? En todos los lugares Donde yo estoy viendo Cómo fomentan La soledad Dicen que uno Tiene que aprender A vivir solo La sociedad Del confort Sueca Es eso Es decir Que es un logro Puedo vivir solo No necesito De los demás Es como que es un logro Y se mueren solos Y nadie se entera Durante años Que se muestra Estreta el cadáver ahí Claro Y los suicidios También aumentaron Un montón En esa sociedad Del confort ¿No? Porque Claro La soledad Lleva a que al final Esa rebeldía Contra Lo a injusticia social Que tendrías que poner De alguna manera En lo social De esa rebeldía Se vuelve contra ti Esa rebeldía Y te acaban matando Porque a ver Si no puedes hacer nada En la realidad Al final Tengo que decir Que todo lo bueno Me ha pasado Entre otros Lo bueno ¿Qué te pasa? Lo otro Todo lo bueno Te pasa a vos Norma Norma No me pongan Evidencia Viene del exterior Pero claro Pero claro A uno solo ¿Qué cosas buenas Le van a pasar A uno solo Tiene delirios ¿No? Vale Que los demás Hay que tolerarlos Son diferentes Pero Es gozoso ¿No? Gozoso Que entre esa diversidad Uno pueda Crecer Uno pueda Amar Uno pueda desear Y si no ¿Con quién Lo va a compartir? Pero también Otra cosa Que decía Amenaza Súper interesante Ahí Que era Que él Se alegra Del crecimiento De los demás Porque Incorpora El crecimiento De los demás Como su propio Crecimiento Pero creo Que eso Tiene que ver Con el saber También del cual Hablaba Norma Sí, claro Porque eso Dentro de ese saber Que uno Pertenece a esa cadena No porque pensaba También en ese saber Oriental Que están ahí También para Participar En la formación De los jóvenes Y todo eso Que digo Que tienen algo Para dar Porque también Uno se vuelve Solitario Se abandona A la soledad Porque es que va a hacer Con los demás Si no tienen A qué edad Solamente contar Sus problemas Entonces se encierra Ahí Claro Hay que poder Formarse Aprender Para También Tener esa Sabiduría Que pueda Interesar A otros Talleres De poesía Grupo 0 Claro Y para Talleres De poesía Grupo 0 Y para contar Tus problemas También hay un lugar Apropiado Donde hay alguien Que te va a escuchar Que es el diván La consulta De un psicoanalista Claro Para que La neurosis Tenga su lugar Claro Y así Teniendo un lugar Para la neurosis Y después Ya puedes empezar A dar a los otros Otra A producir algo Diferente Para los otros La verdad Que está muy bien Articulado Lo que es Esa otra Posibilidad De vida O posibilidades Está bien Articulado Muchos años De trabajo Son muchos Ya más de un siglo Desde que se produjo El concepto Inconsciente Y que ha tenido Muchos efectos En la realidad Sí También a mí Se me ocurre Tendríamos que poder Pensar también En el futuro De Grupo 0 Digo porque Como estamos hablando Que hace falta Hablar Construir O pensar En el Lo que Lo del Grupo 0 Digo porque Ahora estamos Detenidos Supuestamente Por la pandemia Pero nosotros No nos detenemos Entonces tenemos Que poder pensar Además de la gran Cantidad de trabajo Que vamos a tener Es A mí me parece Que publicando Omenaza Como va a publicar 6 o 7 libros En un año Eso no es estar Detenidos El pensamiento No, no Por eso Digo que sí Sí, sí Que nosotros No nos detenemos Pero digo Que pensar En el futuro Como Porque Bueno, no sé Digo Para tener Un Pensar Un futuro Grupal Sí, sí Claro Nosotros vamos A ir Lo veo Creo que viene Que Norma Está preparando Su próximo libro Ah, sí ¿Cuentos Norma? Sí Los cuentos De Norma Dos Muy bien Muy bien Fantástico Y que el monstruo Que está preparando Su próximo disco Guau Guau Pero eso son Realizaciones Un poco Yo pensaba Como más En el ¿No? Porque claro Uno puedo Puedo pensar Mi futuro Pero no deja De ser Algo que Me pienso Aunque estoy Entre otros Es lo mío Mi vida No Son producciones Grupales ¿No? Digo Que sí Por supuesto Pero digo Que no me voy Que me ocupo Solamente De las producciones Que van a llevar Mi nombre No Por eso Pero las que llevan Tu nombre También son nuestras Que sí Que ya sé Pero No No Son mías Son grupo cero La televisión Grupo cero ¿Qué futuro Le pensamos A la televisión Grupo cero? Que tiene así Varios programas Yo creo que Tiene que haber Más dirigido Pensar Pensar En las cosas De las producciones Grupales Tiene que haber Uno más dirigido A los jóvenes Yo voy a empezar Uno Me voy a hacer Unas mechas Así de colores Y voy a cerrar Sí Porque los jóvenes Nos falta un poco Conocer ahí Sus lenguajes urbanos Te lo voy a pedir A ti ya no te quieren En las tribus urbanas Ya pasó Yo creo que La tele es permanecer Hay muchos programas Hay muchas Todas las semanas Subimos un montón De material A la televisión Seguir Y del futuro Se sabe poco Porque al menos Pero que me parece No me parece Eso de permanecer Y seguir haciendo Lo mismo Digo que A mí me parece Que tenemos que pensar En un crecimiento Ya sé que permanecer Es crecer Pero en un crecimiento Ahora tenemos que entrar En una nueva red social Que se llama Tweets Sí, la acabo de ver Esta mañana Lo mismo que hacemos Nosotros los programas En directo En Facebook Pero a través De esa gran red social Y todo el mundo Está emitiendo en directo A la vez Y es una Jóvenes Una nueva televisión Y ahí está Hay muchísimos jóvenes Eso por ejemplo Hay que entrar en tweet Como Grupo Cero O como Grupo Cero Televisión Bueno, nosotros teníamos La juventud Grupo Cero Nos ocupábamos De los jóvenes En una época Tenemos, tenemos La juventud Grupo Cero ¿No? ¿Se acuerdan? Bueno, pero que Digamos que tenía ¿No? Era una asociación Había nombres y apellidos De quién pertenecía A la juventud Yo sigo perteneciendo A la juventud Hubo publicaciones Hubo música Hubo, ¿no? Conjuntos musicales ¿En los años Quieres seguir Perteneciendo A la juventud Grupo Cero Virginia? Pero no los Bueno, en juventud Grupo Cero Hay socios De 80 años O sea que eso La juventud es otra cosa Y además sigue funcionando Y además sigue Sigue Haciendo cosas La juventud Grupo Cero No sé por qué habláis En pasado Bueno, porque había Antes había alguien Que se ocupaba de eso Te digo que había Nombres y apellidos Había un movimiento Había algo Pero da lo mismo Que sí Que hay cosas que siguen Aunque se hayan transformado Siguen estando Pero sigue habiendo Recitales Conciertos ¿No? Sigue habiendo Todo eso Eso es la juventud Grupo Cero También ¿No? La acción ¿No? Hay tantos jóvenes Entonces solamente hay jóvenes Ahora en el Grupo Cero ¿No? No solo Pero hay muchos jóvenes Y que están en contacto Con nosotros Y que dicen Que sacan sobresalientes En las clases Gracias en las clases Gracias en la facultad Y gracias a nosotros Y jóvenes del instituto También Que nos siguen O sea que Así que próximamente Incorporaremos Vuestras propuestas También De participación ¿No? En la institución Social del Grupo Cero Nos vamos al tango Bueno Muy bien Bueno y que yo también Estoy preparando Nuevo libro ¿Eh? Os lo digo a todos Muy bien Muy bien ¿Qué dijo? No escuché Yo también Tengo nuevo libro Próximamente ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De terapia de pareja Ah muy bien Ah que bien Genial Muy bien ¿Y son pareja? ¿Ustedes? Sí Pareja literaria Ya llevamos varios libros Publicados Conjuntamente Muy bien Muy bien Tenemos que irnos al tango Creo que nos hemos pasado De tiempo Y nos vamos Vamos a bailar Adiós 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 La semana próxima Hasta pronto Chao Chao Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanalisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 91758-1940 Pancuridad F�니다 Nos vemos en el próximo día Porque nos vemos en el próximo día Y también nos vemos en el próximo día Bersильно